El juez Pablo Ruz ha imputado un delito de apropiación indebida al exministro y exsecretario general del PP, Ángela Cebes. Le atribuye un delito de apropiación indebida en relación con la compra de acciones de libertad digital en la causa que investiga la supuesta Caja B del PP y le ha llamado a declarar el próximo martes. Ese mismo día el juez ha citado también como imputados al extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, y a Antonio Vilela, de la constructora Rubau. Y como testigos, al expresidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, y a los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto. Ruz ha decidido imputar a Cebes por su responsabilidad en el eventual conocimiento y autorización de la compra de acciones de ese medio de comunicación con dinero B. En el auto en el que acuerda estas citaciones, Ruz relata que el origen de las operaciones de compra se encontraría en la solicitud de contribución que hizo Recarte, a quien entonces era secretario general del Partido Popular, Ángela Cebes. De forma que Lapuerta habría recibido de éste el encargo de buscar empresarios que estuviesen dispuestos a participar en la operación. Según lo declarado por Bárcenas, Lapuerta le habría planteado a Cebes la posibilidad de que posteriormente tales participaciones fueran traspasadas a terceros por parte de los suscriptores iniciales. Y aseguró que Lapuerta le trasladó la autorización para que dispusiera de los fondos ocultos para estas operaciones, registradas por él en la contabilidad paralela con fecha del 29 de octubre.